Voy a estar excavando para poder sacar las figuras de los Diablos. Voy a ver que estas figuras las van a trasladar hacia la parte interna. El Niño de Praga no, porque la ley no permite, porque es una cosa religiosa, pero los Diablos es una tradición. Ahí está Matraca ayudando a desbaratar. Porque estos monumentos, estas figuras de los Diablos, del Minero y del Esclavo Negro, irán dentro del CDI Rentería. Rentería. Gracias por ver el video